Aloha gente, ¿cómo están? ¿Ya salió un preview del álbum? Es igual que en los grupales, te muestra una imagen que todavía no está como clara, digámosle así, y luego, conforme pasan los días, van saliendo teasers, imágenes, fotos conceptuales, y la versión así como tal cual del álbum, con monitos y todo eso. ¿Qué dice? Primer mini álbum de Im Nayeon. También el release digital y físico va a ser el 24 de junio a la 1pm, un viernes 1pm en Corea. Significa que aquí va a ser el 24 del 6 a la 00am, porque acuérdense que tenemos una diferencia horaria. O sea, con el horario de antes hubiera sido a la 1am, pero ahora es como un antes, entonces a la 00. Son cuatro versiones, omitiré comentarios, no sé si era necesario cuatro, pero son cuatro. Está la versión A, B, C y D, mide 21 por 29, es casi como una hoja tamaño carta, y estos son los colores. No sé si se fijaron que la EO de Im Nayeon es un 0.9, invertido. A ver, bajemos. ¿Va a tener un photobook? Que son cuatro tipos, claramente, según la versión que compres. El CD plate, que son cuatro. Parece que este es el envoltor, ah, no, 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 no sé qué es, es algo que va adentro. Es más chiquitito, no sé qué irá adentro, tal vez alguna foto. Una Polaroid Photocard, que mide 7 por 9 milímetros, igual es como grandecita. Las photocards de hoy generalmente miden 50 y tanto, por 80 y tanto. Entonces, esto igual es grande. Son cuatro. Básicamente, en teoría, si te compraras cuatro álbums, debieras poder juntar las cuatro o tener las unidades necesarias para coleccionar las cuatro. Quiere decir que, no sé, pues si se te repiten dos amarillas, puedes cambiarla. Viene una Clear Postcard. Imagino que es simplemente una postcard de 10 por 14,8 centímetros. Te viene random una de cuatro, lo mismo que si te compras cuatro versiones. Debieras, en teoría, poder comprar, o sea, juntar las cuatro. Una tarjeta, así como de trabajador. Me parece que debe ser como las que dieron para la membresía de la tercera generación, o las ID parecidas. 1085 por 55. Viene una de cuatro. Me recuerda a los aviones, la clase Bosnes. Un Interview Poster. Mide 21 por 30 centímetros. ¡Qué fome que lo traigan doblado! Literalmente por un centímetro. Por un centímetro. Podrían no enviarlo doblado. O sea, ¿qué les costaba hacerlo de 21 por 29? Y así queda del tamaño del photobook y no lo doblan. Pero bueno, viene uno de cuatro. La photocard. Algo que muchos juntan. De hecho, a muchos ni siquiera les importa el álbum o la canción. Solo les importa tener el cartoncito. Tamaño 55 por 85 es lo que les decía. Su tamaño habitual. Y vienen dos de 12. En teoría, en teoría, debieras comprarte seis álbums, independiente de la versión, para tener la cantidad de 12 photocard. Y luego ya, con esa cantidad de 12, ir cambiando. Y beneficio preorden. Viene una photocard holder. Debe ser algo así como para poner esto. Algo así como que lo guardas, ¿o no? Que lo pones adentro. En todas las membresías te viene algo así como esto. Mide 115 por 85 milímetros. Quiere decir 11,5 por 8,5 centímetros. Un sticker. Bueno, solo es un cuadrado acá. Mañana, yo creo, o ya en unos días, veremos cosas. Mide 9 por 9 centímetros. Es un centímetro más chico que los coasters, que los posavasos. Las bolitas esas que salían en More and More. Y el respectivo póster del mismo tamaño que siempre. 52,5 por 76,2. Ahí tienen el tamaño del póster. No sé si son verticales u horizontales. Yo creo que van a ser variados. Y bueno, ya lo de abajo. Creo que es P&C. Yo no recuerdo haber leído eso antes. P&C. No recuerdo que saliera antes esto. En las impresiones. No sé si ustedes tienen álbums de Twice. Vean. Antes no decía P&C. Pero eso. El pedido grupal va a estar como siempre. Yo voy a pedir para mí, por supuesto. Ya cuando salga la venta. Me parece que es hoy a la noche. Hoy a la noche en Chile. Que sale, que inicia la venta. Voy a dejar un formulario Google. Porque ahora aún no sale la venta. Así que no puedo darles costos. Sería dar valores al aire. Y hoy les voy a dar los detalles con esto mismo. Y ahí lo rellenan si es que pretenden pedir. Por favor, si no van a pedir. No lo rellenen. Porque uno pierde tiempo respondiéndoles. Y uno no sabe si guardar el cupo o no. Así que ahora no es con cupos guardados. Pagas, te anotas. Pagas, te anotas. Si no pagas, no te anotas. Y si no vas a pedir. No llenes el formulario. Así que eso. Me parece que como siempre va a ser versión de elección. Y el envío rápido. Y eso. Nos vemos probablemente en la madrugada. Cuando salga la venta o mañana ya. Y eso. Bye, bye.